Uno de los aspectos que a menudo causa curiosidad e inquietud son los coágulos menstruales o coágulos de sangre que algunas mujeres experimentan durante su periodo. En este vídeo de Para Bebés, exploraremos qué son los coágulos menstruales, cuándo son normales y cuándo podría ser necesario consultar a un profesional. ¿Qué son los coágulos menstruales? Los coágulos menstruales, a menudo conocidos simplemente como coágulos, son masas de sangre que se forman en el útero y se expulsan junto con el flujo menstrual. Estos coágulos pueden variar en tamaño, desde pequeños y casi imperceptibles, hasta más grandes y notorios en la sangre menstrual. Son más comunes durante los días de flujo menstrual más intenso. ¿Son los coágulos menstruales normales? En general, la presencia ocasional de coágulos menstruales suele ser normal y no motivo de preocupación. La mayoría de las mujeres experimenta coágulos en algún momento de su vida menstrual. Esto se debe a que el útero se contrae para ayudar a expulsar la sangre menstrual y a veces estos movimientos uterinos pueden romper los coágulos de sangre que se han acumulado en su interior. Sin embargo, es importante destacar que la normalidad de los coágulos menstruales depende en gran medida de la cantidad y el tamaño de los mismos, así como de otros síntomas que puedan acompañarlos. ¿Cuándo podría ser necesario preocuparse? Tamaño y cantidad inusual. Si experimentas coágulos menstruales extremadamente grandes o un número significativamente mayor de lo que es típico para ti, podría ser motivo de preocupación. Dolor intenso. Si los coágulos menstruales están acompañados de un dolor menstrual extremadamente intenso, esto podría indicar una condición médica subyacente como la endometriosis o los fibromas uterinos. Cambios drásticos en los patrones menstruales. Si tus patrones menstruales cambian repentinamente, por ejemplo, si tu ciclo menstrual se vuelve mucho más corto o más largo o si experimentas sangrado entre periodos, es importante buscar atención médica. Sangrado abundante y prolongado. Si tienes un sangrado menstrual excesivamente abundante que dura más de una semana junto con coágulos menstruales grandes, esto podría ser indicativo de una afección médica que requiere atención. Trastornos de la coagulación. Las mujeres con trastornos de la coagulación sanguínea como la trombocitopatía pueden ser más propensas a experimentar coágulos menstruales inusuales. En estos casos, es esencial buscar orientación médica. ¿Cuándo debes consultar a un profesional de la salud? Si experimentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente o tienes inquietudes acerca de tus coágulos menstruales, es importante programar una cita con tu ginecólogo o médico de atención primaria. Un profesional de la salud podrá realizar una evaluación completa y, si es necesario, realizar pruebas adicionales para descartar afecciones subyacentes y proporcionar el tratamiento adecuado. En resumen, los coágulos menstruales son parte común de la menstruación para muchas mujeres y suelen ser normales. Sin embargo, es importante prestar atención a los cambios inusuales en el tamaño, la cantidad y otros síntomas que puedan acompañar a los coágulos menstruales, ya que podrían indicar problemas de salud subyacentes. La comunicación abierta con un profesional de la salud es fundamental para garantizar una menstruación saludable y prevenir o tratar afecciones médicas si es necesario. Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés. ¡Gracias!